Bienvenidos a Noticias Mingo. Hoy tenemos importante información que trasladarle para que usted esté enterado del trabajo que se realiza en el Ministerio de Gobernación y sus dependencias. Soy Jorge Ranchos. Iniciamos. Es el ministro Hendry Reyes quien reconoce el esfuerzo de las mujeres dentro de las filas de la Policía Nacional Civil por alcanzar altos mandos dentro de la institución, por lo que en un acto especial en la Escuela de Formación Policial SPOP de la Zona 6, se llevaron a cabo los ascensos al grado inmediato superior. El día de hoy hay un total de 320 personas asentidas, de entre ellas hay 46 mujeres. A diferentes escalas ascienden dos comisarios mujeres. Una ya está a cargo de la Comisaría Izabal. Creo que es importante poder dignificar, reconocer la labor de la mujer dentro de la institución policial y cuenta de eso, pues el día de hoy también parte de este proceso. Hay 46 mujeres dentro de estos ascensos para que puedan también tener la oportunidad de dirigir a la institución policial y darle esa equidad que tanto necesita en la policía. Ya se hace un análisis de parte del director de la Policía Nacional Civil y toda la cúpula de la policía para poder redireccionar y poder hacer un despliegue de todos los ascendidos el día de hoy. Hay que recordar que parte de los procesos del gobierno y del señor presidente de la República es estabilizar la Policía Nacional Civil con los mandos policiales que hacían falta más de 1.500 mandos el día de hoy. Ya estamos acortando esa brecha. Tenemos dos ascensos, más de 800 personas ascendidas y creo que esto es importante para poder tener un control y un mejor direccionamiento dentro de la Policía Nacional Civil y cuenta de esa parte es de que se va a hacer ese análisis por parte de la policía para poder redireccionar y poder desplegar a cada uno de los elementos que el día de hoy ascendió a ciertas unidades especializadas dentro de la policía. Gobierno de Guatemala El viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, Carlos García Rubio, participó en la clausura del Programa de Servicio Cívico Social, esto dirigido a jóvenes del municipio de Villanueva, el cual contó con la participación de 194 mujeres y 86 hombres. También tuvo una duración de 728 horas. Dirigido a más de 260 jóvenes servidores con una duración de 4 meses, dirigido las herramientas tan importantes para la vida como es el don de servicio, apoyo a la comunidad, atención a personas adultas, servicios sociales y otras actividades que hacen los jóvenes que sean más cercanas a la realidad que vivimos los guatemaltecos. El invito a cada uno por su esfuerzo, compromiso y voluntad para ser parte de este proyecto que contribuyó a la formación personal y profesional. El viceministro García Rubio añadió Es necesario replicar estos proyectos en todos los municipios a nivel nacional, en la mayoría de departamentos ya tenemos presencia con algunos proyectos y estos jóvenes deben de unirse para poder fortalecerlos. El compromiso a la comunidad y responsabilidad social, la integración, el liderazgo, el trabajo, el equipo son esenciales para el éxito de este proyecto. Estoy seguro que estos 269 servidores que alcanzaron sus objetivos los van a devolver a la comunidad y y estos van a formar entes multiplicadores de cambio, los jóvenes van a estar al servicio de la población. De esta forma, edificaremos una mejor sociedad, involucrándonos y aportando a construir a nuestra Guatemala, deseando la paz, seguridad y justicia para todos. En otro orden de noticias, buscando la modernidad tecnológica para el Ministerio de Gobernación, sus dependencias y unidades especiales, fue presentado el Plan de Transformación Digital por el cuarto viceministro de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Aldo Ordóñez. También fue acompañado del viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, Carlos García Rubio. Pues bien, es un compromiso que adquirimos cuando entramos al Gobierno, está plasmado en el Plan Nacional de Gobierno y lo que quiere hacer es una respuesta a las exigencias que tenemos y sobre todo los compromisos que hemos adquirido, tomando en cuenta que ningún Estado, ninguna institución puede subsistir si no abraza la tecnología. Entonces tenemos que hacerlo bien y obviamente para eso necesitamos los planes y hoy pues con mucha alegría estamos lanzando lo que es el Plan de Transformación Digital del Ministerio de Gobernación y todas sus dependencias. Ordóñez mencionó sobre los avances que se ha tenido en el área tecnológica en el Ministerio de Gobernación, como la firma electrónica de funcionarios, los procesos de repeju y la facilidad del trámite en línea de los antecedentes policiales. Asimismo, hizo mención sobre los objetivos trazados para el futuro. Primero, cero papel. Otro, denuncias electrónicas. Otro, sistema de videovigilancia. Otro, sistema de seguimiento a través de toda la línea del sector justicia que involucra el Ministerio Público, el Organismo Judicial y el Ministerio de Gobernación. Dentro de los participantes de esta presentación estuvo Luisa Fernández, coordinadora de proyectos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. El ministro de Gobernación, Henry Reyes, en compañía del viceministro de Seguridad, Carlos Franco, tuvieron oportunidad de compartir en las aulas con los 1,600 aspirantes a Policía Nacional Civil. Las cátedras que le son impartidas van enfocadas en derechos humanos y en el nuevo modelo policial de seguridad integral comunitaria MOPSIC, esto para que tengan un acercamiento acorde a las personas que deban atender. Como parte de los procesos de la Policía Nacional Civil, estamos supervisando la Academia de la Policía Nacional Civil, juntamente con el viceministro de Seguridad y la Escuela de la Policía Nacional Civil para poder verificar que la formación de los agentes de Policía Nacional Civil estén de acuerdo a la planificación que se tiene ya plasmada, que esté dándose todas aquellas cátedras y el conocimiento necesario y básico para los agentes de Policía Nacional Civil desde una base de derecho, de una base de respeto a los derechos humanos, de una base de también el tema del nuevo modelo de Policía Integral MOPSIC y parte de la doctrina de la Policía Nacional Civil. Hay que reconocer que parte de estos procesos, parte de la policía es el acercamiento de la Policía, la comunidad y parte de ese proceso pues tiene que ser apegado a la ley, respetando los derechos humanos y parte de ese proceso de información creo que es fundamental para todas las articulaciones que debe hacer la Policía con diferentes instituciones de Estado a la hora que salga a trabajar. Creo que es importante sumar los 1.600 agentes que en enero próximos estarán ya en las calles para sumar a la dotación y al Estado de Fuerza de la Policía Nacional Civil para poder reforzar algunas comisarías o lugares de mayor incidencia criminal, tanto hombres y mujeres en diferentes unidades especializadas también. Parte de la supervisión también es el tema de dignificación de los elementos que están en formación, los alimentos que reciben, que sean acorde a lo que se ha ofrecido por parte de las diferentes empresas y de la misma forma también pues los lugares donde ellos pernoctan que también estén condiciones para que ellos también tengan parte de ese proceso de formación, el tema de disciplina, orden como parte de su carrera como Policía Nacional Civil. Tenemos mujeres que también tienen sus cuadras apartes, que tienen también de acuerdo a las necesidades, también se conlleva, tenemos mujeres instructores para que también pueda darle ese seguimiento a la mujer. Policía soy, orgulloso estoy de saber conducir con valor. En más información, el Ministerio de Gobernación a través del quinto viceministerio coordinó desde marzo de este año hasta la fecha, el traslado y descarga de un total de 1,002 toneladas métricas de precursores y sustancias químicas, esto hacia el Complejo de Resguardo e Incineración. Conozcamos los detalles del último traslado. En estos momentos en el Complejo de Precursores Químicos, trabajadores de UNESA y de SGAIA con la coordinación del quinto viceministerio proceden a la descarga de siete contenedores, los cuales contenían 142.98 toneladas métricas de precursores y sustancias químicas. Lo novedoso de este día es que hay una nueva forma de traslado de estos precursores que ya no solo vienen en toneles y en canecas, ahora vienen en recipientes que son utilizados para otro menester. El Ministerio de Gobernación, a través del quinto viceministerio, coordina desde marzo de este año hasta la fecha, el traslado y descarga de un total de 1,002 toneladas métricas de precursores y sustancias químicas al Complejo de Resguardo e Incineración. La Unidad Especial Antinarcótica, UNESA y expertos en la manipulación de sustancias químicas de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica proceden con todos los protocolos de seguridad ambiental y personal a la descarga de siete contenedores que trasladaron 146.98 toneladas métricas de precursores. El modus operandi de las estructuras criminales no solo en el transporte de los ilícitos en canecas, toneles y bolsas, sino también en cajas de metal, las cuales originalmente sirven para el traslado de equipos eléctricos como transformadores y otros. Hasta el momento, las estadísticas indican que son 46 contenedores y 12 furgones los que se han descargado y que según sea determinado por las autoridades competentes, poco a poco estas sustancias serán destruidas en el incinerador que posee la cartera del interior. Esto para continuar con el compromiso del Gobierno de una Guatemala libre de drogas. Gobierno de Guatemala Siete alcaldes conocen el proyecto para la conformación de oficinas municipales de prevención de la violencia y el delito que coordina el tercer viceministerio de Gobernación. Es por ello que se les ofreció la metodología y la capacitación para que estos puedan conformar las oficinas en sus territorios. En realidad, por instrucciones del señor Presidente de la República y del señor Ministro de Gobernación, se nos encomienda poder articular con los diferentes niveles de coordinación a nivel nacional. Dentro de ello, el Gobierno Central necesita descentralizar ciertas acciones, las cuales se bajan a nivel departamental y en este caso queremos llegar a un nivel más específico que es el entorno municipal. La Bancomunidad del Sur pues hoy nos da la oportunidad de poder, a través de las reuniones que ellos tienen periódicamente con los alcaldes municipales, presentar el proyecto de las oficinas municipales de prevención de la violencia del delito. Estas oficinas tienen como fin inherente las articulaciones municipales con las diferentes instituciones que pueden apoyar al desarrollo y la seguridad de cada uno de los municipios. Por ello, se presentó frente a los siete alcaldes y se les ofreció la metodología y la capacitación para que puedan conformar las oficinas en sus territorios. Dichas oficinas son importantes para todos los municipios a nivel nacional, ya que en los diferentes informes, análisis y procedimientos de información en materia de seguridad en cada uno de los municipios que servirán para la posterior toma de decisiones. Con la finalidad de compartir con la niñez y la juventud, se realizó el festival de convivencia pacífica Yo Soy Prevención en la zona 18 para demostrarles que la prevención de la violencia y el delito sí es posible a través de la sana recreación como el deporte, la música y actividades lúdicas. Para demostrarle a esta juventud y a esta niñez que la prevención es posible. Deporte, música y actividades lúdicas fueron los componentes de esta actividad que es coordinada por diversas instituciones como la Subdirección de Prevención del Delito, de Policía Nacional Civil, Municipalidad de Guatemala y el Ministerio de Gobernación, a través de la Oficina del Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito. Esta actividad busca concientizar e informar a la población sobre cómo prevenir la violencia violencia y el delito. Y derivado de instrucciones del Presidente de la República, Dr. Alejandro Llamatey, y el señor Ministro de Gobernación, Hendry Reyes, se ha conformado un factor de ayuda para personas que se encuentran en situación de calle, brindándoles alimento y vacunación en los distintos albergues y sectores de la ciudad capital y del país. Las instrucciones del señor Presidente, a través del Ministro de Gobernación, nos indican que debemos de darle atención integral a estas personas por medio de unos albergues que estamos habilitando. Específicamente, el día de ayer se inaugura el primer comedor móvil en el albergue de Zona 7, en La Verbena, con el apoyo de organizaciones de sociedad civil y también con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social. Hemos estado por más de dos semanas repartiendo el alimento. Iniciamos con esa instrucción a principios del mes de septiembre y ya tenemos la coordinación específica con voluntariado y con participación de personas en diferentes lugares para repartir la comida. Tanto en las personas que se quieren quedar en la calle, definitivamente ellos no quieren ingresar a un albergue, y también para los albergues que ya tenemos habilitados para tener los insumos, alimentos, colchas, colchonetas y también actividades lúdicas y recreativas a través de la Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia. García Rubio expuso que se está tratando de regularizar a estas personas por medio del Registro Nacional de las Personas, el cual brindará una identificación para que ellos puedan optar a vacunarse. Unidos transformamos Guatemala. Ha sido un gusto haberle llevado la información más relevante del Ministerio de Gobernación y sus dependencias en este resumen semanal de Mingob Noticias. No olvide visitar nuestro sitio web www.mingob.gov.gt y también nuestras redes sociales. Soy Jorge Ranchos, hasta la próxima. Gracias por ver el video.